Buenos días a todos, buenos días. Vamos a arrancar. La última clase vimos composición de funciones. Un último tópico, últimos ejercicios. Quiero tomar del libro que este es el precálculo de Stewart. Que hice los mandé desde el principio del período por correo. Quisiera referirme a estos que vienen resueltos para comentar. Déjenme buscar la herramienta de mi apuntador. Por ejemplo, me dan varias funciones. F y G. Dos funciones. F y G. Me piden estas composiciones, solo las imágenes. Estos son imágenes. No piden el dominio. Aunque parece que aquí lo encuentran. Ellos aquí usan otro formato de evaluaciones. Me están pidiendo en este primer caso, en el caso A, F compuesto con, o G compuesto con F. Aquí está la imagen. Quiere decir que donde aparezca la variable de F, debe sustituir G de X. ¿Qué va a ser un solo? F y G de X como es raíz de 2 menos X, lo sustituyen en la variable. En F. Y luego en la función F, donde aparezca su variable, van a poner toda esta expresión. La función F es esta. Y aquí voy a, dentro, en vez de X, voy a poner lo que vale, que es la raíz. Y simplifica que esto sería una raíz cuarta. Equivale a tener 2 menos X, elevado a la 1 medio, por si se le olvidan las propiedades de las raíces. Todo elevado otra vez a la 1 medio. Va a ser que se le olviden. Esto equivale a tener, copiar la base, y multiplicar exponentes. 1 por 1 es 1, y 2 por 2 es 4, que es un cuarto. Y ha escrito como raíz, de lo que ya sabemos, debe ser raíz cuarta de, 2 menos X. Esa sería la imagen de la composición. Si quisiéramos el dominio, ellos lo calculan con palabras que vamos abajo, el dominio de esto, debería ser de prima. Pero por ser radical de índice par, se encontraba como argumento mayorizado, igualado a 0. De aquí salía que X, ya despejado, es menor o igual que 2. Por lo que es lo mismo, que sería desde menos infinito. Aquí no le piden el dominio, hasta 2. Es cerrado. Eso sería de prima. Pero como la regla de dominio, de la composición, que en este caso es, G compuesto con F, la pongo aquí. A ver, no lo estoy mareando con ese llamado tan rápido. Decía la regla que debería ser, el dominio de la primera función que se aplica, que es G, intersectado con D'. D' ya lo tenemos, que es este. Y el dominio de G, tendría que encontrarlo de aquí. Pero esa también es otra radical. No voy a hacer mucho, luego voy a recordar esto. Y se encontraba como el argumento, mayorizado y igualado a 0. Que A sube, mayorizado y igualado, que esa A sube se despejaba para X. Pasaba el 2, luego pasaba dividiendo al menos 1, y le quedaba X menor, o igual que 2. Y esto a su vez, era de menos infinito. ¿Qué voy a ver? Licenciado, no se mira lo que está escribiendo. No se mira. Déjeme ver. No. Espérate, vamos a ver. Pasa. Eso sí está bueno. Déjeme ver qué pasa. ¿Dónde estábamos? Portapapel, portapapel. Voy a salir. ¿El resto del texto sí se ve? No. Nada. Bueno, a mí no me ve nada. No están viendo nada. Déjeme verificar. ah, bueno, solo el PDF. El PDF, sí. Dicen, no se mira lo que está escribiendo, me están diciendo por aquí, siempre traten de, voy a minimizar esto, a ver qué es lo que tengo aquí de más. Déjeme ver. Si no voy a salir del Zoom, voy a entrar. Voy a minimizar esto. Déjenme verlo. Voy a salir por completo. Voy a dejar de compartir pantalla un rato, a ver qué es lo que pasa. por lo menos ahí sí se ve el, se ve la pantalla y lo demás. Voy a probar si se ve lo que escribo. Ayúdenme. ¿Se ve? Sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Y voy a tratar de traer lo que ya tenía. Bueno. Vamos a ver. Entonces, la imagen, lo único que hablé fue de esta imagen, ve que está calculada. Ahora sí la estamos viendo, ¿verdad? Sí. Y aquí salía de prima. Que a su vez, no importa que sea raíz cuarto, lo importante es que sea raíz de índice par. Y el dominio se calculaba mayorizando e igualando esto a cero, porque es donde existen las raíces de índice par. Y al despejar esto nos quedaba, nos quedaba ahí una sola vez, x, el 2 pasaba al otro lado, y el 1 pasaba dividiendo, el menos 1. Me quedaba esto. ¿Qué es esto que está aquí, ve? Esa sería de prima. Pero, el dominio, si me pidieran, no me lo están pidiendo, el dominio de esa composición, debería escribirte así por definición. Siempre arranque con la definición. Es compuesto con f. Y la uso. Era la primera función que se aplicaba, intersectado con de prima. Este ya lo tengo, que es el de prima, ¿no? Pero el dominio de g es el mismo. Es el anterior, porque al final lo único que cambia es que allá es raíz cuarta, pero el argumento es el mismo. Y aquí es raíz cuadrada. Es decir, que me va a tocar hacer exactamente lo mismo. Quiere decir que estos dos, tanto el dominio de g como el de de prima, van a dar este mismo. Y al intersectarlo me va a quedar el mismo. De menos infinito a 2. Y ahí viene el porqué que ellos están diciendo que el dominio de esta composición es esto. Nada más que lo hacen de un solo. Ahí está el resultado. Bueno, pues. Tengo ese. Lo podemos ver más abajo. Quisiera mostrar antes de hacer un último ejercicio, y es esto que está aquí en la parte baja, que se refiere a composición múltiple. La composición no necesariamente se aplica a dos funciones. No he dicho cómo se aplica en la vida real. Es muy llamativo, pero no hay mucho chance para hablar de esto. Entonces, a pesar de que no han definido composición múltiple, aquí serían tres funciones, mire cómo se hace. Igual que antes, la primera función que se aplica es h, en el orden. La segunda que se aplica es g, y la última que se aplica es f. Eso se escribe así, ¿verdad? Primero aplicó a la x el h. Después a ese h se lo aplicó a g. Y por último ese h se lo aplicó a f. No vamos a hacer ejercicio desde aquí, pues yo lo quiero mostrarles. Más adelante quizás vayamos a ocupar esto. Y aquí le piden que encuentre h compuesto con g compuesto con f, y le dan las funciones. No discreta, pero. Dan las tres. Y eso se escribiría así por definición. Es la imagen. Empiezan sustituyendo en el argumento de g, h de x de un solo. h de x es este. Entonces lo ponen en vez de h de x. Primera sustitución. Y vamos a hacer tres. La siguiente sustitución, bueno, hay que, la siguiente sustitución, hay que poner ese valor ahí. ¿Y quién es g de x más tres? Al poner g de x más tres, pondría x más tres a la diez. g de x más tres. Póngalo aquí, ¿verdad? x más tres elevado a la diez, que aquí está. Eso sería g de x más tres. Claro, si los hemos separado, se ve más lógico. Y por último, todo eso, evalúenlo en f. Es decir, todo esto se debe sustituir donde aparezca la variable de f. ¿Y quién era f? Era numeradores x, pues va a poner x más diez, aquí está. Y abajo que va a poner x más uno, aquí tiene la expresión. Y si se puede simplificar, simplifique. Y si no se puede, ya terminó de encontrar esa composición. Ya la encontraron. Creo que vieran ustedes más o menos cómo se trabajaba eso. Pero, ahora sí, en este caso, sí quiero mostrarles, para terminar con esto de composición, aquí hay una página nueva, para que aprendamos o recordemos cómo se componen dos funciones racionales. ¿Por qué racionales? ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en este? Porque, de estas funciones, en la composición, se pueden hacer operaciones, y todas ustedes ya las pueden manejar. Voy a poner dos funciones, cualquiera. Uno muy largo. Y quiero hacer la composición, le voy a poner uno menos x. Voy a poner lineal de las dos, aunque pueda poner cuadrado, para mí me va a darle muy largo. x más uno, por ejemplo. De esta, estas son las más apetecidas en los exámenes, cuando se quieren evaluar, parte práctica, por ejemplo, porque esto lleva trabajo, y estas son las apetecidas en la composición. Pueden poner otro, en verdad y falso, selección única, por ejemplo, pero más pequeño. Este es más corto, este es más largo. Imagínense que le piden, g compuesto con f, inciso a, pero también le piden, el dominio, de g compuesto con f. Entonces, lo primero que hay que encontrar es, forzosamente, la imagen. Sin esa imagen, no puedo hallar el de prima. Aquí, en la parte de dominio, puede ir recordando la regla. Es el dominio de la primera función que se aplica, intersectado con un de prima. Con eso lo puedo empezar. Y aquí, más o menos, sabe usted qué protocolo seguir. No puedo encontrar este dominio, mientras no tenga de prima. Y de prima no lo puedo encontrar, si no tengo la imagen. Esto es, g compuesto con f. compuesto con f, así lo dije, cuando escribí mal. Entonces voy a empezar con la imagen. Aplicado a x, por definición, y después aplico a f. Primera sustitución, como lo hicimos nosotros, donde aparezca la variable de f, ponga g de x. Aquí voy a poner, como aquí dice que f se evalúa en g de x, aquí está g de x. Pero hay que poner g de x, g de x, el resto lo voy a copiar. Se escribe así. A ver, sería g de x, más 1, sobre 2, g de x, que es el producto de una constante, y por g, menos 1. Que a su vez, pones sustituciones. Después de la siguiente sustitución, ya es álgebra. Ya no ocupa la definición. Después de la siguiente sustitución, sería g de x, ya sé que es, 1 menos x, sobre x, más 1. 1 menos x, sobre x, más 1. Ya estoy aquí. A eso hay que sumarle 1. Claramente son operaciones con fracciones. 2, por lo que vale g de x. Y g de x sigue siendo aquella, 1, menos x, sobre x, más 1. Y a eso hay que restarle 1. Después de esa segunda sustitución, dedíquese a simplificar con todo lo que sabe. Este es x. Ya sabe que son fracciones, yo creo que eran más 1. Entonces voy a sumar. Arriba ese que es un 1 el denominador, también abajo. ¿Ya? Y voy a escribir. Puro trabajo manual. ¿Qué línea más curva es esa? Pero no tengo opción, ni más 1. Y aquí me quedaría el mínimo con múltiplo, ese x más 1. 1 menos x estaría aquí. Solo lo escribo. Después ustedes lo hacen. Y aquí sería este 1 por ese x más 1. Más x más 1. Sería la suma en el numerador. Lo mismo voy a hacer abajo, pero multiplicado por 2. Si multiplico por 2 este, me quedaría 2 menos 2x sobre x más 1. De un solo. ¿Verdad? Abajo el mínimo con múltiplo sigue siendo x más 1. Arriba sería 2. Ya la multiplicación, menos 2x. Y ya sería el 1 negativo multiplicado por este denominador. Póngale paréntesis. Porque si no, no es lo que está indicando. Ahora voy a simplificar. Ya casi terminamos con la imagen. Y todas estas operaciones usted las puede hacer. No hay ninguna que no, que dude, porque todo es conocido. Aquí, rojo, se va a cancelar esta x con esta x. Solo me queda el 1. partido entre x más 1. Arriba, sumando de un solo, este va a ser negativo. Restado con este x, va a ser menos 3. Pero x, ¿verdad? Este 1 con aquel 1, perdón, este menos con ese 1, será menos 1. Pero hay que sumarle 2, más 1. Y abajo, pues queda lo mismo. Vea que todas las operaciones las conoce. Si lo único nuevo aquí es que arranca con la definición. A sube es, verde, será extremo con extremo porque es una fracción entre fracción. Simplifíquelo. Obligado. Simplificaciones. Lo mismo se hace con la suma, con la resta. Todas las operaciones hay que simplificar. Se va a cancelar este x más 1 que quedará en el denominador y este quedará en el numerador. Cuando multiplique. Y un solo. Me queda 1 arriba y menos 3x más 1 abajo. Esta sería la imagen. Lo hace rápido, lo hace despacio. Y el dominio de esta debe ser de prima. Que es racional, por lo tanto serán los reales menos los valores. No debe quedar un 2 arriba. 2. ¿Dónde está el 2? No, si al hacer la operación a un 2, si este 2, 1 más 1 es 2, gracias. Este. Gracias, compañero. Ahí 2. Entonces, gracias. Es la imagen ya corregida y el dominio de esto sería los reales menos los valores prohibidos igual a 0 el denominador y despeja. Ese es un tercio. Ese sería de prima. Mantengámoslo. Nos vamos ahora a buscar el dominio de g. Eso lo saco de aquí. Y el dominio de g por ser racional vuelve a ser reales menos valores prohibidos que de un solo sería menos 1 y que hay que restar. Y ahora voy a intersectar. Voy a marcarlo con rojo. No lo voy a indicar por espacio. Estos dos los voy a intersectar. Son los reales quitándole menos 1 y son los reales quitándole un tercio. Entonces, al final, toda esta intersección serían los reales quitándole los dos puntos. Quitándole menos 1 no importa el orden como los escriba y un tercio. Y ese era el dominio de composición. Aquí lo bonito es que para hacer esta imagen hay varias operaciones pero todas estas operaciones fueron vistas en el curso cuando trabajamos con expresiones racionales. Así se encontraría la imagen y el dominio en este caso de la composición. No olviden arrancar siempre con la teoría. No den pasos en falso. No den pasos en falso. No voy a hacer que esta vez en el examen que el examen anterior era fácil. para que más o menos se pudiera trabajar. Puede ser que les ponga preguntas un poquito acuciosas y si deja pasar un detalle pues puede salir mal. Tenga mucho cuidado. Ya terminé con composición. Lo dejo ahí. No más composición. Aquí viene en el libro más ejercicios de composición hacia abajo. Yo quiero trabajar a continuación y cambiamos de tema totalmente. Me voy al índice. aquí estaba en composición. Pues ahora me voy a ir a hablar de la clasificación de imágenes. Las funciones recuerden que son imágenes. ¿Cómo se clasifican las imágenes? ¿Cómo se clasifican las funciones? Clasificación pues de una función por su imagen. Voy a ponerle aquí son tres clasificaciones. Voy a venirme mejor a la guía metodológica. Aquí lo tengo. Esta es la guía de ejercicio de mover esta pantalla. Y aquí tengo. ¿Qué clasificaciones? Les decía la semana pasada en la última clase que nos interesan va a ser lo que se llama función 1 a 1 o inyectiva. Eso es lo que vamos a definir ahorita. Vamos a hablar también de función sobre inyectiva o sobre y por último hablamos de función biyectiva. Con la primera definición vamos a también a conocerlo. Vamos a hablar de lo que es la inversa de una función. Todo esto está referido. Está relacionado. Por aquí tiene que aparecer la inversa. También hablé de otras cosas. Estos otros tópicos. Pero vamos a empezar hablando entonces de lo que es una función inyectiva o 1 a 1. La clasificación de una función por su imagen dice, ¿verdad? Inciso A. Función 1 a 1 o inyectiva. Inciso B. Función sobre inyectiva o subrayectiva. o sobre. Es un sinónimo. Función sobre inyectiva o subrayectiva o sobre. y por último función biyectiva. Esas serían las clasificaciones. Empezamos con la primera definición. Si quiere, agarramos esta. Y luego vemos la del libro. Definición. Aparte. Cuidado de sorprendido como los de 111 ayer. Fueron sorprendidos con una preguntita. La leo. Aquí usted la tiene ahí también. Bien. Sea F una función que va de A en B. Es decir, que el conjunto de partida es A y el conjunto llega de B. Más fácil. Las primeras componentes de sus par ordenados siempre van a salir de A y las segundas componentes de B. Estoy haciendo un repaso de lo que eran esos contenidos. Una función a la que llamaremos inyectiva o los sinónimos aquellos. Si las imágenes de F de A no son imágenes. Recuerde que este A es una primagen. Ese A sale de aquí. Estoy explicando y al mismo tiempo explicando. Están en B. Y las imágenes de F de A están en B. Están agarrando valores de aquí. Pero recuerde que en este conjunto B solo van a haber FD porque la F es la que opera y termina ya. tienen exactamente una sola imagen asociada del conjunto A. Así como está un poco enredado. Un poco enredado. ¿Qué es función inyectiva? Aquí a la carrerita. Función inyectiva. Uno a uno. Es equivalente. Eso quiere decir para nosotros un viaje de ida y un viaje de regreso. Es decir, que un elemento del conjunto A estoy hablando de F que va de A a B estoy hablando de la definición B este es F tendrá una sola ruta para llegar a B. Este vamos a llamar Y. Si a este le llamo X sub 1 Y sub 1. Si agarra otro X sub 2 el camino de ida y vuelta es una sola línea. pues Y sub 2. Un viaje para ir y un viaje para regresar. Le pongo un ejemplo de una función que no es inyectiva o uno a uno. Es decir, un camino, una línea para ir de A a B y un camino para regresar de B a A en todo y cada uno de sus elementos. ¿Dónde existan imágenes? Si tiene. Por ejemplo, ¿qué tal si yo pongo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Estoy hablando de funciones discretas, por supuesto. Y digo, quiero determinar si es inyectiva. Voy a agarrar verde para hacer esas líneas. Y agarro esto. Si solo fuera esto, es uno a uno. Un camino, uno, camino para ir de uno a B. Pongámosle este A. A ver. Y pongámosle a este B para que sigamos la definición. de a partir de uno para ir a cuatro hay forma de ir. Está la línea en verde. Pero de cuatro para regresar a uno es la misma línea. Sigo. Si hago esto, sigue siendo inyectiva. Uno para ir, uno para regresar. ¿Y qué pasa si la imagen de tres se repite con uno que ya tenía? Ya perdió lo de hacer inyectiva. Es inyectiva en el caso de si solo fuera el par ordenado 1,4. De uno a cuatro una línea, de cuatro a uno una línea. Si estuviera el par ordenado de dos coma cinco sigue siendo inyectiva. El problema fue cuando se agregó tres porque salgo de tres y llego a cuatro. Pero una vez que estoy en cuatro ya el camino de regreso no es único. De cuatro puedo regresar a uno y de cuatro puedo regresar a tres. Eso no es uno a uno. Esa no sería inyectiva. A eso se refiere uno a uno. Una flecha para ir y una línea para regresar. O, si no estoy viendo la gráfica, las segundas componentes no se pueden repetir. Y aquí vienen las palabras que normalmente se usan para funciones inyectivas. Note usted que si agarro el par ordenado cuya primera componente es uno y el par ordenado cuya primera componente es tres, observe eso, ahí se pierde la inyectividad. Los pares serían uno coma cuatro para que pongamos la teoría y el otro par ordenado sería tres coma cuatro. es decir, las ye se están repitiendo. Las ye se repiten. Hasta hoy no nos había interesado si las ye se repetían o no. Para hablar de funciones no me importa que se repitan, pero para hacer uno a uno es totalmente prohibido que dos pares ordenados diferentes tengan la misma ye. Note que estos pares ordenados son distintos, pero las ye son exactamente las mismas. Ya habíamos visto algo parecido a esto. ¿Y qué era la definición de función? ¿Qué decía? Que no deben existir dos pares ordenados distintos con la misma primera componente. Para hacer función se prohíbe repetir primeras componentes en pares ordenados distintos, pero para hacer inyectiva ya no es la primera componente la que me interesa. De todo modo ya sé que función y al saber que funciona las X no se van a repetir nunca en pares ordenados distintos, no lo olvides. Pero para hacer inyectiva lo que hay que cuidar son las yes que no sean las mismas porque si no va a ocurrir esto exactamente que tengo en mi gráfica. De uno llego a cuatro pero una vez que estoy en cuatro tengo problemas. ¿Para dónde puedo regresar? Sí puedo regresar a uno pero también puedo regresar a tres. No existe no están comparativamente relacionados con un elemento nada más que este cuatro sirve de imagen para dos primeras componentes en ese caso. Entonces escribe observación si una función es inyectiva y observación si una función es inyectiva uno a uno no existen no existen dos pares ordenados diferentes no existen dos pares ordenados diferentes con la misma segunda componente con la misma segunda componente es decir no se deben repetir las yes vaya pues es decir no se deben repetir las yes eso sería función inyectiva voy a salir de aquí me voy al libro porque también hay una forma de hacerlo de manera práctica uno a uno aquí mire como lo dicen una función con dominio a y ah perdón con dominio a se denomina función uno a uno si no hay dos elementos de a que tengan la misma imagen esto es lo que están diciendo si las imágenes son distintas entonces las primarias no son diferentes hay un montón de formas de decirlo es la forma hebraica pero yo quería mostrarles algo adicional lo que dije con palabras anteriormente se aplica perfectamente a funciones discretas lo que uno busque que no se repitan las yes eso es uno a uno aquí puedo ver gráficas también esta gráfica es uno a uno la gráfica que me dan de cuatro a diez una flecha y de diez a cuatro una única flecha en todo ese elemento uno para ir uno para regresar también esta es inyectiva si yo cambio esto por ejemplo y supóngase usted que en una de estas gráficas esta imagen no va a dos sino que va aquí perdón aquí lo tengo mostrado voy a borrarlo déjame borrarlo que aquí lo tengo mostrado esta no sería inyectiva más bien la segunda esta pierde la inyectividad ¿por qué? porque este cuatro se repite como segunda componente en esos par ordenados es segunda componente de tres y es segunda componente de dos o para ir de tres a cuatro y para venir de cuatro de regreso tengo dos caminos eso se parece como cuando uno va a la U sale de su casa usted pero cuando va de regreso una vez que termina las clases se puede regresar para donde su abuela para su casa o para donde su hermano mayor tiene tres caminos de regreso eso no es inyectivo se vuelve inyectivo cuando usted en forma disciplinada sale de la U de la casa suya a la universidad y de la universidad a su casa ese es proceso inyectivo en el equivalente a las funciones lo voy a seguir entonces una pregunta interesante es ¿cómo se sabe cuando una gráfica de una función o de una relación porque este concepto también se aplica a relaciones ¿cómo saber cuando una gráfica que ya tenga estamos en el plano se trata de una función inyectiva representa una función inyectiva eso se usa con un concepto llamado concepto de recto horizontal que es la misma definición esa es exactamente la misma definición lo voy a leer un poco lo interpretamos y lo usamos así ve dice prueba de la recta horizontal esto sería para funciones para funciones por lo general dada la gráfica una función es uno a uno si y solo así no hay no hay recto horizontal que cruce su gráfica más de una vez no me gusta está muy largo una función entonces es inyectiva si y solo si toda recta que corta toda recta horizontal reescribala toda recta horizontal que corta la gráfica lo hace en un único punto repito una función es inyectiva está claro que se aplica para gráfica si toda recta horizontal se parece con esta que corta la gráfica si no la corta no me interesa no me interesa que corta la gráfica lo hace en únicamente un punto esa va a ser nuestra definición puedo utilizar esta gráfica que tengo aquí esta recta roja es la que están usando de prueba dice toda si usted encuentra una recta que violenta lo anterior no puede ser inyectiva y van a ver ustedes que este concepto de recta horizontal es la misma definición no existen dos pares ordenados diferentes donde la idea se repita prohibida que se repitan la idea por ejemplo si la gráfica fuera esta aquí tendría un contacto con la gráfica y aquí tendría un segundo según el criterio anterior esta gráfica en azul no puede ser inyectiva pero quiero mostrarle los pares ordenados por qué qué pares ordenados me van a servir para hacer esto esta es la definición nada más que vista en forma gráfica la primera componente de este pares ordenados se llama x1 voy a ponerla ya x1 y la segunda componente de esto le voy a llamar f de x en general para que tenga nombre aquí la ponen f de x en general así así no a este para que vea más claro para ustedes en vez de f de x voy a usar otra notación luego si tenemos esta notación así voy a usar otra notación para que no no con ese montón de nombre x1 y a esta imagen le voy a llamar a a o b o c y la voy a borrar arriba y entonces con ese cambio para que miren que es una constante aunque le puede haber llamado y también es un y llamará y el segundo par ordenado la primera componente es esta ponga x2 pero la segunda componente una vez que usted se va a la gráfica la toca busque el eje y así se encuentran las imágenes en las funciones discretas arranco de x vertical porque así es la gráfica así es la gráfica contacto la función la curva porque tenga azul y me desplazo al eje x me doy cuenta que también es a si fuera en x1 quiere encontrar la imagen trae una recta vertical puede ser imaginario incluso donde contacte la gráfica si es que la contacta ahí desde ese punto traslada hacia el eje y ahí va a encontrar la imagen de usted por eso estoy diciendo que la imagen de x1 es a y la imagen de x2 entonces a pero se ve claramente que x1 es diferente a x2 porque están en distintos lugares si fueran el mismo estuvieran ocupando el mismo lugar quiere decir que estos para ordenados son diferentes es importante eso para que sea inyectiva no pueden existir dos para ordenados diferentes con igual segunda componente y que puedo ver de las yes que es la misma es la misma a por lo tanto esta gráfica no es inyectiva pero lo que están tratando de explicarles es la definición o el concepto anterior de recta horizontal que no es nada más ni nada menos que la misma definición visto eso voy a hacer un par de gráficas y me dice usted si es inyectivo o no así me van ayudando por ejemplo supóngase que la gráfica es esta recta y quiero saber si es inyectiva o no para eso tendría que trazar rectas horizontales así las que yo quiero imaginarme horizontales y si toda recta que yo trace y que corte esa gráfica lo hace en un solo punto como por ejemplo voy a marcar unos cuantos puntos ahí si esta fuera la recta aquí la intersección allá no hay más gráfica en rojo hacia allá no va a haber otro corte con la gráfica que está en rojo que es la curva ni en la izquierda si agarro este el contacto es único no habrá más corte ni para la derecha ni para la izquierda y así lo decidamente si me empiezo a imaginar eso me doy cuenta que es imposible hallar una recta horizontal que corte a esa gráfica en más de un punto esta debe ser inyectiva por fuerza y le agrego comentario ¿por qué? porque esta gráfica usted la conoce en realidad esta gráfica sería una y igual a mx más b donde m es positiva porque es creciente entonces si una gráfica una gráfica estrictamente creciente que se llama monótona siempre va a ser inyectiva entonces uno para saber si una gráfica es inyectiva o no o función prevé que es monótona que solo crece en su dominio que solo decrece si eso es cierto siempre será inyectiva agarro otra tenemos otra si fuera decreciente es lo mismo voy a poner una más y qué pasa con estas funciones clásicas que nosotros graficamos ahí yo no sé si es de acuerdo dejaría una parábola concava hacia arriba concava hacia abajo miren esta recta es suficiente para saber que no es inyectiva tiene más de un corte se permite uno solo esto no puede ser uno a uno no inyectiva de lejos se ve ahora resulta ser que muchas GPS lo que hacen es tomar una función que no es inyectiva y recortarla eso se llama restringir la gráfica supongas que la recorta más o menos así y solo dejan ese pedacito continuo si esa gráfica original completa era una parábola pero solo están tomando esta porción es decir en el dominio sería de aquí para allá esta porción es inyectiva en general una parábola nunca será inyectiva a menos que se restrinja por ejemplo y qué tal si la restringimos qué tal si la restringimos a este punto y le quito todo esto solo dejo eso será inyectiva voy a hacer una prueba ¿qué es lo que necesito? una recta que contacte a esa gráfica que la corte y que la corte en más de un punto para negar la inyectividad si lo hago aquí no hay problema no hay más corte ni a la derecha ni a la izquierda por ejemplo para abajo tampoco aquí no hay problema no violenta el conflicto se presentaría cuando yo tome una recta más o menos en este lugar tendría un contacto y tendría un segundo contacto ya no sería inyectiva entonces las parábolas en general no son inyectivas a menos que se restrinjan pero no una restricción cualquiera tiene que ser una restricción por lo general fíjense que cuando se trata de parábola lo que hacen es restringir la parábola a partir del vértice es decir el vértice está aquí hay un eje de simetría si usted le quita una de las ramas va a ser inyectiva siempre solo esa o solo la de la izquierda pero tendría que decirse de alguna manera cuando se plantea el problema entonces agarro otro ¿qué pasa si la gráfica fuera una curva parecida a la gráfica de un seno o un coseno imagina que fuera esto ¿es inyectivo eso? imposible mire que la recta de prueba una que agarre contactos son un montón y se le permite solo uno para que sea uno a uno inyectivo y ahí terminaríamos entonces nosotros lo que es la función inyectivo a manera de informar nada más aquí no pretendemos hacer ejercicio fuerte terminado tenemos entonces la función inyectivo uno a uno no olviden que una forma de decirlo si es gráfica es usando el concepto de recta horizontal y si es discreta hay que cuidar que no se repitan las segundas componentes para ordenados distintos sería la función inyectivo pasemos a la función ¿dónde está la guía metodológica? aquí la función sobre que allá en el libro no la vi que es lo que dicen aquí vamos a decir con palabras de un solo vamos a estar leyendo eso de un solo sea y igual a una función que va de a a b o pude haber dicho f de a a b sobre f f sobre 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 y activo que es lo mismo si solo si el rango de f tiene que ver con rango esto rango no rango de el rango de f es igual a b vea que interesante está eso porque como es esto cuando usted ya estoy explicando ya estoy interpretando cuando usted tiene una función cualquiera en este caso f que va de a hasta b no está diciendo que el dominio es a cuidado las x salen de ahí pero no necesariamente es el dominio las y salen de aquí pero no necesariamente es el rango puedo poner ejemplos puedo poner ejemplos con ustedes sencillo entonces en el fondo el dominio de una función siempre va a estar contenido en el conjunto de partida podría ser igual pero puede ser más chiquito ya lo voy a mostrar y el rango siempre va a estar contenido que lo pongo al revés en el conjunto de llegada pero no necesariamente va a ser igual si puede ser igual a la igualdad pero también puede ser más pequeño por ejemplo las funciones que hemos visto nosotros todas las que vemos en 110 son funciones de r en r son funciones reales eso es lo que dijimos desde el principio estas serían funciones de r en r todas y si yo defino f de x aquí ven igual a 1 sobre x que ya la conoce usted se da cuenta de inmediato que el dominio no es el conjunto de partida el conjunto de partida era r porque son funciones de r en r pero el dominio de esta serían los reales quitándole de cero con eso le estoy mostrando por si acaso hay alguna duda o se va a confundir que el conjunto de partida y dominio no necesariamente son lo mismo pues lo mismo va a pasar con el rango y el conjunto de llegada ¿estamos? entonces si una función tiene rango igual al conjunto de llegada se llama sobre y activa quiere decir que para saber si es sobre voy a necesitar el rango por fuerza sí o sí y lo voy a comparar con el conjunto de llegada vamos a ver voy a dar un ejemplo también más dejo la definición ahí imagínese usted porque las funciones uno las puede definir en general si no le dicen nada de una función se debe entender que es de r en r conjunto de partida de los reales y conjunto de llegada de los reales pero que tal si a mi se me ocurre bueno como yo hago todo esto haciendo el examen estoy comandando cuando uno comanda pues escribe lo que quiere hace lo que quiere por lo menos para plantear problemas supóngase que yo le digo tengo una función que tiene conjunto de partida el intervalo 3,2 así ven y tiene conjunto de llegada porque yo lo puedo definir pongámosle aquí los naturales no pongamos otro intervalo 6 coma 7 así supóngase que tengo esta relación tengo esta función de esa forma y luego me doy cuenta cuando calculo el rango supóngase que ese rango solo es igual a 7 digamos supongo si yo lo calculé de alguna manera tengo el rango igual a 7 pregunto esta función si no necesito la imagen ni nada debe ser sobre pues hay que recordar estaría las veces del conjunto de partida y estaría las veces del conjunto de llegado llegada entonces va a ser sobre solo cuando el rango sea igual al conjunto de llegada que le voy a estar llamando b y le pregunto 7 que es un número nada más es igual al intervalo cerrado de 6 a 7 no solo contiene el 7 entonces puedo ver que el rango es diferente que el conjunto de partida por lo tanto esta no puede ser sobre está cancelada no hay más le pongo ejemplo de manera práctica de lo que más o menos conocemos nosotros de las funciones que hemos visto nosotros dejo la definición allá pongo otro imagínese que tiene usted la siguiente función ya con la que hemos manejado y se define f de x ya con regla de correspondencia igual a la función constante 2 yo le pregunto es f sobre pregunto empezaría así esta función como no me dicen quién es el conjunto de partida debe entenderse que es una función de R en R no me están diciendo nada más si no me dicen una función de R en R y para que esta sea sobre el rango de ella tiene que ser igual a lo real eso es lo que ando tratando de probar y le pregunto y cuál es el rango de una recta horizontal la recta horizontal sería activa y el rango de esta solo sería el número 2 es una recta horizontal proyecta sobre el eje y y le pregunto y esos son los reales la respuesta inmediata es no por lo tanto la función la función f de x igual a 2 no puede ser sobre porque el rango deberían ser los reales no me restringieron no me dijeron nada de dónde a dónde va la función debo sobreentender que va de los reales a los reales pongo otra vamos otra una cuadrática por ejemplo una cuadrática por ahí r a ver si me ayudan imagínese voy a inventar que la función y voy a hablar de reglas de correspondencia otra vez la función es igual 3x cuadrado más 6x más 1 inventado y le pregunto es f sobre como lo averiguo recuerdo la definición para que sea cierto olvide el rango de esa función debe ser el conjunto de partida de llegada nosotros llamamos b pero en este caso como no me dicen de dónde a dónde va la función aplica la regla general el conjunto de llegada tiene que ser los reales parte de los reales son los reales son funciones reales y le pregunto a usted y el rango de estas son los reales sabe que es una parábola concava hacia arriba el rango de ella sería llevar al eje y pero el rango arrancaría de aquí para arriba no importa dónde está ubicada conclusión para que fueran los reales tiene que cubrir todo el eje y y esto solo cubriría desde la segunda componente del vértice para arriba que nosotros vimos cómo se encontraba el rango de estas funciones y eso son los reales no es diferente de los reales el rango de esta sería por fuerza de la y del vértice a más infinito y eso son los reales por supuesto que no diferente de los reales va a ser esta sobre no ninguna parábola va a ser sobreyectiva ya voy dando forma a lo que conozco ahora voy a agarrar otra más de esas conocidas pero para que van viendo ustedes cómo sucede la teoría agarró otra ¿qué pasa si la función ahora fuera regla de correspondencia si es gráfica es más fácil y le digo que esta es igual a 2 menos 5x y le pregunto y esa es sobre ¿qué me dirían ustedes? así a ojo de buen cubero ahora un micrófono a ver si como andamos será sobre esta o no hay idea si no tiene idea nada ni idea pero conteste algo o si es sobre no es sobre no me diga por qué solo díganme si no o no no lo ve porque vale no lo ve si 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 ahora ¿quién más? ¿a otra opinión? nada todo en silencio venga pues lo primero no me dicen de dónde a dónde va F se aplica la regla general ¿y cuál es la regla general? debe saberse que es una función de R en R no lo olvide no me dijeron de dónde va de dónde va luego esta función es una recta que decrece que es más o menos así ¿ve? porque la pendiente es negativa si no lo había visto no tenemos que hacer un estudio fuerte se puede hacer de varias maneras pero una cosa fácil es utilizar la gráfica y esta el rango si son los reales sabíamos que si usted esa recta la enderezaba digámoslo así y la ponía más o menos sobre el eje y lo cubría por completo quiere decir que el rango de una recta que crece o decrece la pendiente me puede ayudar cuidado siempre el rango serán los reales y como la función se define de R en R me doy cuenta que este es el conjunto de llegada al que la definición llama B y aquel es el rango el que yo encontré solo lo comparo ambos conjuntos son el mismo la respuesta es sí y claramente los compañeros que me dijeron que era si era sobre pues cumple la definición pero así más o menos la puedo determinar pongamos este y qué pasa con una función racional vamos a ver voy a borrar esto qué pasa si es una función racional ya conoce más o menos de gráfica yo le digo fíjese que necesito saber si esta función 2x menos 1 sobre 1 menos 3x que es sobre o no es sobre sin ninguna restricción sobre la función tal y como está qué me dirían sobre o no o no hay idea no se me queden no se me queden ya la vamos a ver ante todo no ya pregunto ya pregunto por qué alguien más no ahora dígame alguien por qué no es sobre no lo voy a recordar como no me dicen nada esta función debe entenderse así no me dicen no me dicen nada de dónde dónde va f entiendo lo general qué es esto porque va de r menos el valor prohibido ¿verdad? no es rango el valor prohibido es el dominio son restricciones del dominio recuerden que el dominio es el que lleva los valores prohibidos valores prohibidos del denominador es donde la función no existe este es para el dominio el dominio de f serían los reales quitado un tercio ese dominio pero aquí no ocupa el dominio para hacer sobre no ocupa el dominio al contrario el rango pero el rango de esas funciones siempre es igual a los reales quitándole la cinta horizontal andaba cerquita ¿lo ve? son yes y tiene así a menos que no tenga si no tiene asiento horizontal no hay para dónde pero la cinta la cinta horizontal es igual a 2 2 menos sí ¿verdad? entonces al tener los reales y al menos un número que le quite a los reales ya no puede ser esto inmediatamente aunque no tengo idea de la gráfica ni me interesa yo sé que esta función no puede ser sobre en general a menos que la restrinja sé que esa gráfica en el fondo será más o menos así con lo que nosotros vimos la gráfica podría ser derecha o podría ser izquierda note usted que esta cinta horizontal no la toca la gráfica por lo tanto este valor de y no forma parte del rango es el que estoy quitando aquí no importa o es la otra pero qué pasa si esta gráfica le dicen no hombre quítenle la rama de izquierda solo deje eso que está ahí yo le pregunto y esto será sobre es decir vamos a ver supóngase que me agarro la función para que sea más explícito le digo así veo dónde estoy aquí imagínate esta función yo la defino es le doy la función tal y como está pero también le restrinjo tal que f va de los reales menos un tercio pongámoslo así este es el conjunto de partida ya se lo estoy dando ya no cuenta la regla general así veo y el conjunto de llegada terminando la hora ya y el conjunto de llegada iría desde pongo llaves y abro punto de llegada abro iría desde menos dos tercios a más infinito y le pregunto en general ya sabemos que no lo es ajá y si se restringe el conjunto de partida de llegada para esa función así de esta manera me están diciendo que la gráfica en x puede tomarla toda excepto la asíntota que ya sabe que no va pero en el eje y sólo le interesa la porción que va de menos dos tercios a más infinito esta porción la que le interesaría esta iría para abajo no me sirve quiere decir que es el equivalente de quitar esta rama esta no estaría sólo tendría esta suponiendo que esta sería la asíntota horizontal y igual a menos dos tercios para que se dé cuenta ¿qué quiere decir? no me lo dijeron restringala la restricción me la están dando porque me están redefiniendo el conjunto de partida de conjunto de llegada si esa gráfica es aquella y la estoy tomando la parte vista sobre el eje y que va hacia arriba me quedaría sólo con esta y la curva sería más o menos así una curva decreciente siempre de esta manera que es monótona ¿y qué pasa con una gráfica monótona? obligatoriamente esa gráfica ya sé que es uno a uno ¿estamos? esta vez por lo menos me preguntaran si es uno a uno también pero también sabría que esta gráfica es sobre porque el rango de esta iría desde este punto que se llama menos dos tercios para arriba ese sería el rango sólo de esa gráfica pero es este que está aquí entonces si yo la restringe y la doy de esta manera ahora sí esta función sería sobre que es una interesante quiere decir que por lo general cuando se trata de estudiar esta teoría o estos ejercicios no le van a permitir que la función sea de R en R no le van a cambiar el conjunto de partida de llegada para que usted pueda cumplir y observar le muestro algunos y con eso termino la teoría por ejemplo venga la teoría aquí mire lo que hay aquí determine si las siguientes funciones son invertibles bueno aquí nos hablamos que es invertible yo le puedo preguntar si es uno a uno o y demás que le dicen le dan esta expresión y le dicen que va de R en R ahí se define ese conjunto de partida de llegada son funciones estas son funciones en el fondo son funciones de su gráfica y estamos tomando partida R verifique si el rango son los reales pero esta es una recta creciente o decreciente porque es la ecuación de una recta la pendiente va a existir pero si es creciente o decreciente va a ser que es monótona forzosamente va a ser inyectiva para empezar y si es una de estas rectas forzosamente el rango van a ser los reales seguro que la respuesta esta es inyectiva es sobre pero también es biyectiva y si quiere pongo la teoría función biyectiva escribe ahí función biyectiva voy a buscar material función biyectiva para seguir explicando esto una función es biyectiva aquí lo tengo en el material también si es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva cumple las dos anteriores biyectiva si es una función inyectiva y sobreyectiva eso está dicho aquí con palabras nada más me interesa la formalidad puedo ir a la guía y ahora sí puedo regresar a la guía con una gran calidad esta en particular la primera que estaba viendo y ya le estoy dando la respuesta el rango de esta como es una recta y la pendiente existe va a ser creciente o decreciente sería monótono cualquiera de las dos sería inyectiva ninguna recta que la corte horizontalmente lo hace en más de un punto pero por ser recta creciente o decreciente el rango en los reales y al ser los reales es sobre y por lo tanto lo primero es biyectiva de un solo esta otra tenemos la otra es una parábola en general pero le dicen el dominio la parte el conjunto de partidas son todos los reales si quiere voy a ver esa gráfica normalmente uno lo ve con gráfica también como es la gráfica de esto tiene intersecto en y menos uno y abre hacia arriba la gráfica es más o menos así esa es la gráfica del número 2 con gráfica yo me ayudo si tomo toda la parábola no puede ser inyectiva toda ella no atención con esto ¿por qué? porque tomo una recta horizontal la cortaría en más de un punto pero le dicen en las primeras componentes se le permite usar todos los reales pero no en las segundas en las segundas solo debería tomar de menos uno cerrado más infinito pero ese menos uno es este y a más infinito sería todo esto que quedara en esa porción la gráfica que quedarían pero eso abarcaría toda la parábola el rango voy a trazar esta recta horizontal todo lo que quede para arriba y se le permite en x todos los reales quiere decir que me tocaría tomar toda la parábola inmediatamente me doy cuenta que me es inyectivo sobre voy a revisar si es sobre para ir sobre solo tengo que verificar que el rango sea este y pregunto si esta es la gráfica el rango sería el anterior la respuesta es sí esta el rango es el mismo que estamos viendo aquí pues de menos uno más infinito esta entonces la número dos sería sobre pero no sería inyectiva y por lo tanto tampoco sería diactiva porque no es inyectiva terminado estamos con otro como está con ahora vamos a ver vamos a ver la 1200 eso lo explico este en la próxima clase vamos a hablar de mañana creo que es la próxima clase vamos a hablar de funciones inversas invertibles que es lo que está un poquito más abajo y vamos a ver cómo calcularlo por ejemplo agarro este otro y agarrar este otro así lo correcto es ir a hacer la gráfica completa ¿qué sé de esa gráfica? no sé dónde está pero seguro que es cóncava hacia abajo una parábola cóncava hacia abajo esperaría que estos sean los valores del vértice eso esperaría pero tendría que hacerla imagínese que la gráfica fuera esta imagínese no estoy diciendo que es va a tocar hacerla y si me están restringiendo que el rango viene de menos infinito a tres octavos imagínese que este sería el tres octavos rango entonces sólo con eso lo que debería tomar de gráfica es todo lo que viene hasta tres octavos para abajo y todo lo que quedaría sería toda la gráfica eso sería para y ¿dónde estoy? perdido ando más bien para x y ese tres octavos en x es la primera componente déjeme borrar esto así para hacerlo bien dice conjunto de partidas este conjunto de llegadas a la x se le permite ir desde menos infinito hasta menos tres octavos imagínese que eso es hasta aquí menos tres octavos estoy inventando la gráfica recuerde que va a venir con esta forma va a seguir hacia abajo eso querría decir que inmediatamente para x solo tendría que ver esta porción gráfica no más aquella está fuera del tres octavos en x y si me dicen además en y porque lo que me están tratando de dibujar es una especie es un rectángulo para saber que es lo que debo observar es decir voy a trazar esta recta para que miren de qué se trata así ven esto sería todo lo que corresponde a la izquierda de tres octavos sería este y luego esto sería de menos infinito hasta menos veintitrés octavos imagínense que esto es y voy a trazar una recta horizontal así ven de esta manera el y vendría aquí ven la intersección de esas dos gráficas sería esta porción hasta menos tres octavos y luego y para abajo entonces lo que me están diciendo es que analice la gráfica solo ahí la que quedara en esta porción hasta menos tres octavos que tenía por aquí en X la recta vertical y correspondiente al menos infinito hasta el veintitrés sobre dieciséis la gráfica que quedara aquí es a la que le voy a aplicar la teoría no me interesa esto no me interesa esto no me interesa eso esto lo vamos a hacer en la próxima clase pero lo vamos a hacer completo para que lo miremos con claridad y ahí nos quedaríamos entonces clasificación de imágenes solo quedaría pendiente lo que es como calcular la inversa para eso le voy a pedir que se dé una pequeña gira por el material de precálculo porque aquí lo tenemos también inversa de una función aquí está la definición es la página número 201 la definición luego dos propiedades que tienen que ver con la inversa si están llevando 111 les va a tocar ver al final lo que es seno inverso coseno inverso estas propiedades se aplican para toda inversa no solo es para esta y luego este si lo vamos a ver cómo se calcula una inversa de funciones sencilla son tres pasitos nada más ya lo puede revisar son despejes sencilla o lo que sea pero con eso terminamos hoy y ahí nos quedarían para la próxima clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!